Bueno, yo ahora voy a presentar al ponente de hoy, al que agradezco muchísimo que esté aquí de una manera desinteresada, con el único afán de darnos a conocer un poquito más la figura de Agatha Christie y de hacernos gozar escuchándole. Él se llama Javier Campos Morama, nació en Santa Cruz de Tenerife, hace unos poquitos años, nada más. Es licenciado en geografía e historia y hasta el momento ha publicado cuatro ensayos. La Iglesia de Alucan, en la estela del gótico catalán, en el año 1999. El imaginero José de Árbol Medina, en el año 2009. La parroquia de Tafira, en 1847-1957, en el año 2014. Y Manuel Campos Padrón, en 1875-1950, notas para una biografía publicada en el año 2015. Pero además, en el año 2017, publicó un trabajo donde se mezcla una novela con el ensayo histórico que se titula precisamente, Crimen en el confital, vaya Agatha Christie. Y en el 2018, la novela de intriga, doctor Joyce Kippling. Además, el autor ha escrito numerosos artículos en el partido de conferencias de arte, historia y literatura. A ver, cuando quiera, pues se dé esta palabra. Muchas gracias. Buenos medios días, buenas medias tardes, porque estamos ahí en la hora, no diré bruja, sino enigmática, termina la mañana, empieza la tarde. Y, pues, ante todo, darles las felicitaciones a las personas que han participado en este premio magnífico de Relato Corto, que patrocina la Biblioteca Universitaria de las Palmas de Gran Canaria, y la Vicerrectoría de Cultura, que ha sido presentado hace unos momentos. Pues mis primeras palabras son, indico, para las personas que han participado, que ya participar es un éxito, y a los premiados, pues, un abrazo muy grande. Vamos a tratar sobre Canarias en la obra de Agatha Christie. Y para llegar a ello nos conviene que nos planteemos dos preguntas. Como ustedes comprenderán, debido a que el centro de atención hoy son los homenajeados, pues no podré profundizar mucho, ni alargarme mucho, en esta conversación, en esta charla que vamos a tener en el día de hoy. Por lo tanto, de una manera somera, vamos a hablar de Agatha. Porque lo primero que tenemos que hacer es conocer a la novelista, conocer a la protagonista de las novelas que vamos a hablar ahora, que también Agatha Christie utilizó mucho el Relato Corto para hacerle escribir, y por lo tanto, de un incentivo a todos los que hoy han participado, y no solo hoy, sino en las exposiciones o en los concursos anteriores, pues, que pueden llegar a ser Agatha y Agatha Christie, si fuera necesario. Bueno, pues, es más que conocido que Agatha Christie nació en Tolquín, condado de León, en 1890, y pertenecía a una familia rica con tintes o con pinceladas aristocráticas. Su padre, Frederick Miller, porque recordemos que el apellido de soltera era Miller, y en los países anglosajones, cuando una mujer se casa, pierde el apellido familiar y adquiere el apellido de su matrimonio. Y lo debemos de tener en cuenta en el caso de Agatha Christie. Bien, pues, Agatha Christie, su padre, Frederick, era anglo-norteamericano, de familia evidentemente inglesa, pero inglesa de una o dos generaciones anteriores a su nacimiento, que fue en Norteamérica. Incluso el hermano mayor de Agatha Christie nacerá en Norteamérica. Era un hombre rico, una persona que definiríamos como un bombiván, pero a mí me parecen un tanto inútil como consecuencias que le debemos más adelante. La madre, la risa a Werner, nació en Belfast, en Irlanda del Norte, y tal vez ella convenga destacar, porque de alguna manera va a influir en la obra de Agatha Christie, ese sentido que tenía ella especial para la psicología o para los fenómenos paranormales. Agatha, como creo que acabo de decir, tenía un hermano mayor, una hermana mayor, y ambos bastante distantes en edad de la propia Agatha. Otro elemento, otra situación que le va a influir para ella, es ser un adolescente un poco solitario, por lo tanto, esto le hará posible desarrollar mucho su capacidad de fantasía y de pensar. Bien, pues la muerte del señor Miller y la emancipación de los hermanos mayores hace que Agatha, esa adolescencia de la que acabo de hablar, pues sea bastante soledosa, pero a la vez bastante pendiente de su madre, que tenía, insisto, una personalidad un poco extravagante, inusual. Agatha tiene, como toda joven de buena familia, rica, pues no tiene más misión que prepararse para el matrimonio, algo que le va a condicionar bastante, porque cuando llega este apuesto galán, que es Archibald Triste, que se casa en 1914, vísperas de la Primera Guerra Mundial, y tal vez influenciado por los acontecimientos, pues le va a condicionar mucho sufrir. Y ya por último, recordar, haciendo un salto enorme, de que Agatha Christie fallece en 1976, en la propiedad de Winterbrook. En cuanto a su preparación como futura escritora, pues miren, fue educada en su casa, en el caserón, que actualmente, desafortunadamente, no existe, y pues se dejó como la mayoría de aquellas niñas victorianas, en casa, con tutores, supervisados por sus padres, y esto, pues, vuelvo a insistir en su cierto soledad. Estuvo momentáneamente, no llegaron a ser dos años, en la escuela de señoritas, para, insisto, prepararse para el matrimonio, que era el objetivo fundamental. Conviene recordar que Agatha Christie era, en su graduación que tuvo, tenía debilidad, o lo más que le gustaba, era la aritmética, números, y la lectura. Como llegó a adquirir un nivel de francés muy elevado, pues, leía a los escritores franceses, especialmente a su adorado Julio Verde, en el idioma original. Bueno, y en cuanto a su relación con el mundo literario-cultural, pues, dependía mucho de la tutora o tutor que tuviera en ese momento, que le hacía participar en las actividades culturales de la zona de Lebon, donde ella vivía. Una pregunta importante que ya hemos planteado. ¿Ha influido Canarias en Agatha Christie? ¿Ha influido en la obra y en su personalidad como escritora? Pues, en la obra, como mínimo, hemos podido localizar en cinco. Pero miren la notita de menor tamaño que pongo aquí. Yo no he sido capaz de leer los 257 trabajos firmados por Agatha Christie. Luego, estas cinco novelas o cinco trabajos o cinco producciones de Agatha Christie pudiera ser que los futuros investigadores, a los cuales ya desde este momento reto, aproduquen las posibilidades de, si hay más obras de Agatha Christie en las que aparezca Canarias de una manera explícita o de una manera discreta. De cualquier manera, para poder llegar a esto, al resultado de esta investigación, tenemos que tener y tenemos que hablar mucho del contexto. Pues, de tal manera que a veces el contexto, en esta pequeña charla, la conversación de hoy, nos va a absorber la obra en sí. Bueno, la primera obra se titula El hombre del traje marrón. Marrón, castaño, canelo, todo depende del traductor, porque es evidente que el traductor se tiene que dirigir al público de ese momento y de ese lugar. No lo mismo traducir para un público argentino que para un público mexicano que para un público español. A veces las palabras están bien. Pero lo que nos interesa es Branshue. Bueno, pues el contexto nos dice que Agatha Christie, en 1920, como esposa de Archibald Christie, va a formar parte de una comisión cuyo objetivo era cruzar la lealtad de las colonias británicas a su emperador. Pues recordemos que cuando termina la Primera Guerra Mundial, la teoría que propone Wilson, el presidente de Estados Unidos, es darle independencia a las colonias. El imperio, el gobierno británico, quiere saberlo y organiza una comisión que va a visitar las colonias más importantes británicas, de África, de Asia y Oceanía, que en este caso sería Australia. En este barco, magnífico para aquel entonces, el instituto no nos pasa, Agatha Christie va en esa comisión y cuando el barco pasa por las Islas Canarias, pues se quedan asombrados ante el terreno. Es verdad que ella hace referencia al gran pico de Tenerife, que así lo pone en su diario y en la carta que le pondrá, o que le pone a su madre, que en la primera parada, se expedirá para la tierra. ¿Qué nos dice o cómo está reflejada Canarias ahí? Pues bueno, este es lo que Agatha Christie escribió en la novela. Se ve el gran pico del Teide, vean que ya ha ido afinando, ha ido perfeccionando el lugar al cual se vive, cubierto de nieve desde el otro lado. ¿Sí? ¿Cree que podré fotografiarnos? Todos nos dirigimos al otro lado de un barco, por aquel lado se alzaba el brutilante pináculo, blanco, nevado, envuelto en delicada y rosacea en el vino. Exhalé un grito de admiración y de leite. La señora Blair corrió en busca de su máquina fotográfica. Y lo de la máquina fotográfica es fundamental. Agatha Christie era amante de la fotografía, le gustaba mucho y afortunadamente en la interesante y magnífica exposición que se ha hecho tal día para hoy aquí en esta sede de la universidad, en esta biblioteca, pues tenemos una exposición, indico, muy bonita, muy elegante con tres novedades magníficas, tres fotos que se han enviado desde la Fundación Agatha Christie. El nieto de la escritora nos ha regalado, prestado, ya saben tres como eso, tres fotografías de las cuales pues posiblemente alguna de ellas hecha con Agatha Christie. Pero es importante que tengamos la memoria que en estas novelas de las que voy a hacer mención, todas tienen tinte autoritario. La segunda novela es La señorita de compañía que como sabemos es un relato dentro de Miss Markle y Trece Problemas. Aquí el contexto es muy extenso. ¿Por qué? Porque en 1926 Agatha Christie tiene dos sensaciones terriblemente opuestas. Una es un cierto éxito que el asesinato su novela, el asesinato de Roger a Croy en la cual ya ya empieza a ser oída en la crítica británica, pero desgraciadamente le vienen los inconvenientes tales como es la muerte de su madre, a la que dijimos que estaba muy delgada, y algo horroroso como es que Archibald le pide el divorcio. Esto para Agatha va a ser terrible y en el siguiente libro que hablaré insistiré en ello. ¿Por qué? Pues aparte de perder a su marido en unas condiciones de divorcio en Inglaterra en aquella época era delirante para la mujer porque se le acusaba de haber fracasado en sus relaciones sexuales, en sus relaciones familiares y en sus relaciones sociales. Y cuando se iba al divorcio se iba a un tribunal en que las personas que la conocían la conocían en el matrimonio pues te ponían y hablaban y contaban chismes y anécdotas como en algún programa de televisión que actualmente podemos ver nosotros. Muy bien. Pero es que además de todo eso se destapa que el matrimonio Christie había estado viviendo muy por encima de sus posibilidades económicas. Y en el divorcio se consideraba que era una sociedad casi comercial había sentencias y cada cual por su parte. No había ni compensaciones ni compensación por su hija ni cosas semejantes. Pero es que además Agatha Christie va a descubrir que su madre también ha vivido muy por encima de sus posibilidades. Luego no hay dinero para organizarse en los años y media. ¿Qué se le ocurre? Pues se le ocurre pedir un adelanto económico a la editorial ya que había escrito siete libros y el último en la sección que se le ocurre. Había tenido una cierta fama y le se adelanto para escribir un siguiente libro que será El misterio del tren azul. Pero por mucho que ella quiere hay algo que no le permite adelantar. Hay una bruma que no le permite ordenar sus ideas. y le aconsejan que se vaya a las Islas Canarias. Las Islas Canarias en aquel entonces era un ciso resort más o menos lo que ha sido hasta días antes de la pandemia. Un sitio para ir no sólo para el tren sino para ir para descansar para relaciones sociales de tal manera que podemos decir que a partir de 1880 1883 ya se establece de una manera sistemática la llegada del turismo a Canarias. Y nos interesa saber qué tipo de turismo. Pues podemos hacer cuatro un turismo rico un turista millonario que viene con sus caballos con las novedades como el automóvil los primeros automóviles llegan de manos de los británicos e incluso con su servidumbre. Después viene un segundo turismo que es el turismo forfait aquel que viene con todo pagado y según lo que previamente ha pagado en Gran Bretaña pues estará mejor o peor alojado el mejor o peor hotel más o menos días y en ese grupo evidentemente en el que va a venir Agatha Cris. Después viene el turista de 15 libras que es quien paga ese es que saliendo de Gran Bretaña al barco la primera parada la hace en las palmas de Gran Canaria se bajan para una pequeña excursión casi siempre a esta zona del monte o de Tafira probar los rinos ver la geografía la siguiente parada Santa Cruz de Tenerife algo por el estilo y la tercera parada en Puerto de la Cruz y el mismo día es decir el mismo día que viene al puerto volver atrás en la misma dirección pues como ya digo Agatha Christie evidentemente vendrá en la segunda en el turismo con todo incluido y viene en el mes de febrero tenerlo en cuenta porque después ella en un momento dado cambia por el otro eso es secundario secundario ¿a dónde va el grupo formado por Agatha Christie? pues al puerto de la cruz y al gran hotel Taoro nos conviene que veamos cómo era el puerto de la cruz en aquel entonces una ciudad pequeña cuyo centro principal la iglesia de Nuestra Señora de la Peña de Francia las plataneras lindan con la vivienda con las calles es el tramo urbano esta foto es muy posiblemente de esos años uno más uno después pero tengamos en cuenta eso y es que el barco que vemos aquí era el barco modelo cargo porque así se llamaba dado que perdón en las bodegas en las bodegas llevaba el fruto plátano tomate y en los camarotes pocos camarotes 20 30 o más venían los turistas pues en ese grupo y en ese tipo de barcos viene la ta crisis con su hija Rosalín una niña de 7 años en agosto cumpliría los 8 la máquina de escribir que es muy importante y que a la gente joven hoy día les costará entender la importancia de viajar con la máquina de escribir bueno es como viajar con el ordenador pero es que la máquina de escribir de aquel entonces era un armatoste gigante pesado de hierro con un teclado difícil de manejar tan difícil de manejar que trae una secretaria y nos planteamos una secretaria una persona que estaba económicamente apurada pues sí porque vuelvo a insistir la máquina de escribir necesitaba una persona experta una persona que no solo decleteara al dictado sino que después le dedicara tiempo a pasar ello a limpio a las correcciones a limpio pues bueno este grupo es el que viene la novelista con dificultad porque si en Inglaterra no salía la novela aquí tampoco salía la novela había muchas dificultades y una de las dificultades importantes va a ser que su hija la molestaba constantemente queriendo recibir la atención de su madre porque la niña era consciente del divorcio que se generaba y del conflicto emocional que había y la niña también quiere hacerse hoy bueno tenemos que encima en el mes de febrero en el puerto de la cruz pues el climato para los británicos y para nosotros pero ella nos lo dirá y lo veremos ahora así que en aquella situación Agatha Christie decide venirse a las palmas de Gran Canaria y aquí vemos la zona de las palmas de Gran Canaria el hotel Metropol se alojó solamente la única vez que vino en el hotel Metropol en ningún en ningún otro hotel aunque cuando haya programas de televisión que disparatadamente y por razones nobles digan que se alojó en otro hotel insisto en el hotel en el hotel Metropol y esta era la ciudad jardín de aquel entonces bueno pues lo que está en rojo es el punto de arranque de Agatha Christie en la ciudad de las palmas de Gran Canaria que dice mi historia comienza ahí en el hotel Metropol un jueves por la noche del mes de enero realmente de febrero pero estamos en una novela y ya se permite esos pequeños trucos este es el magnífico del Metropol el del fondo es el original y esta es la ampliación que se hizo pues Agatha Christie en su memoria en su autobiografía que tiene que ser el referente de cuando hablemos de Agatha Christie ninguna otra observación o comentario o fabulación que hacen algunas personas y que nos confunden pues en esa autobiografía escrita en el año 56 y publicada en el año 77 pues nos va a decir cómo fue su estancia en Gran Canaria ahí en este en la señorita de compañía hay numerosísimas referencias a la ciudad de las palmas de Gran Canaria a la isla de Gran Canaria a las personas que trata y es verdad que la fabula y a veces cambia algunas cositas pero es muy fácil de localizar y muy fácil de identificar y evidentemente yo aquí no puedo hacer citas porque sería interminable como interminable será la cita que puedo hacer aquí en su tercera novela en la que aparecen las islas Canarias El hombre del mar también es un relato corto vamos a decirlo así dentro de algo superior que le ven el enigmático señor esta novela aparece en 1931 es una novela en que está totalmente ubicada en el puerto de la cruz y es facilísimo identificar el puerto de la cruz y casi como antes no puedo hacer tantas referencias porque sería demasiado extenso incluso nombra la zona de la paz donde está la mansión Cologan y donde está algo que a ella le fijó mucho como es el paseo de los cifreses y que en la exposición que tenemos aquí pues hay una foto y referencias a ella bueno pero si nos interesa ver por qué el hombre del mar cómo tiene esa novela pues la novela arranca de que un buen nadador falleció en aquel tremendo mar miren la playa la magnífica playa del puerto de la cruz en el momento en que estuvo Agatare pero es que la de abajo era mi niñez y como ven pues muy poco atractiva una playa para gente valerosa que superara esta fina arena de forma de cantos picudos y que pudiera bañarse en el mar del norte y encima vino en el mes de febrero cuando el mar es marco si conviene leer lo que Agatacristi nos ha dejado escrito en su autor y la ortada con esto hace referencia a todo el valle incluido el puerto era un lugar encantador con la gran montaña que lo dominaba todo y las maravillosas flores que crecían por todas partes alrededor del hotel pues ya sabemos que el delante del Tauro tiene un magnífico jardín en aquel entonces muy bien cuidado había dos cosas que me molestaban la bruma esa bruma del atardecer o casi que empieza el mediodía en la zona del valle que no tocaba y los baños de mar para los aficionados a nadar eran terribles solo lo hacían los dos o tres nadadores más fuertes del aire e incluso uno de ellos había ahogado el año anterior sobre esto que yo he subrayado pues tengo mis dudas vamos a dejarlo en mis dudas y como estamos hablando pues de la dama del misterio si es necesario se arregla después pero de momento subrayado ese ahogado a mi no me entra bueno bueno cuarta novela retrato inacabado novela fundamental en Agatha Christie novela que publica en 1934 y con su seulónimo Mary Westmark es una autobiografía novenada antes de la de 1956 hay que acudir a esta aquí ella un disco de una forma novelada cambiando algún lugar algún nombre pero muy fácil que se viene nos cuenta toda su vida aquí es donde nosotros podemos leer claramente la tragedia que para ella supuso su divorcio y es un disco muy importante la novela está estructurada en tres libros y cada libro con sus capítulos correspondientes en esta novela viene casi toda la información del libro anterior el hombre del mar si allá no lo en la diapositiva anterior lo señalé aquí voy a poner algo primero la novela empieza con un poema titulado la isla y el primer y último libro se titula también la isla porque la protagonista con el nombre supuesto de Celia viene a este sitio en el mundo de la cruz y allí tropieza con una persona con un pintor y se cuentan su vida pues bien algún rasgo para contar y seguir pues hace referencia a la casa Cologan y a su un paisaje o el pasaje de los cipreses le dirigí presuroso a los cipreses y pronto encontré la pequeña senda que llevaba a la perraza cortando la extensión del sed la traducción más bien pero la persona que hace la traducción no es muy exacta en el mismo libro primero capítulo segundo dice no me podré no me pondré a describir la pequeña aldea española que abrieron como era el puerto de la cruz de aquel entonces tal vez para ella podía considerarse una aldea pero caramba la habitación de ella estaba en la cuarta planta del hotel luego una pequeña aldea que tenga un hotel de cuatro niveles cuatro pisos y que el coprotagonista esté en otro hotel pues no es tan fácil pero insisto tengan cuidado con esta novela retrato y acabado no la hay en ninguna de las bibliotecas públicas del archipiélago canario y hubo que pedir una copia a la universidad de comillas que mandó una fotocomia pero que bueno ya está depositada en nuestras bibliotecas y lo podemos usar y en el mismo libro primero pero ya en el capítulo dos dice pero es lo que acabo de comentar ¿no? sobre el hotel y la habitación en el libro tres capítulo cuarto dice yo deseaba que abandonara la isla cuanto antes luego la protagonista seria es una turista que de la que ya queda claro pero recalca la autora recalca su estancia en Canarias y sin embargo ya en el barco cuando le decían yo por lo tanto estos rasgos autobiográficos con lo que ya vamos recogiendo de las novelas anteriores es confirmado pero termina esta novela con dos frases crípticas y misteriosas como el propio carácter el protagonista dice en un momento que para saber el nombre de esta señora que él pues en el relato que le hace a una tercera persona llama Celia pero que realmente no sabe quién es dice va a ir a su hotel y preguntarlo y la frase dice pero no puedo ir al hotel claro que no puede ir al hotel porque el hotel donde se alojó Agatha Christie en 1927 en el puerto de la cruz pues miren lo que le pasó en 1929 el hotel sufrió un terrible incendio más de la mitad del hotel se quemó y por lo tanto es muy difícil que haya se haya conservado algún documento pues lo que la oficina del hotel ardió lo digo por si alguno encuentra el documento póngase guantes no se vaya a y el amigo de Agatha Christie con el cual ella tiene estas conversaciones terapéuticas que le ayudan a superar el problema angustioso de su divorcio dice supongo que nunca más la volveré a ver y claro no la podrá volver a ver porque el doctor Apolinario Macías al cual ella conoce aquí en Gran Canaria en el Hotel Metropol pues desafortunadamente también fallece en mi cobre el hotel y el doctor ambos desaparecen y de alguna manera es quemar las naves o quemar el pasado bueno y la última novela que yo he podido en la que yo he podido localizar Canarias en la obra pues se titula La Cárrea es una novela que escribe Agatha Christie 29 años después de haber estado en el puerto de la cruz la novela aparece en el año 56 y aclaro por si hay dudas Agatha Christie y Canarias solo estuvo una vez y así nos lo deja escrito en su autobiografía de la cual hemos comentado lo digo por si tiene algún lugar alguna placa que diga que venía temporadas o cosas así no una sola vez y ella nos lo deja bien claro no hay que fabular no hay que hacer Félix como se dice actualmente Puerto de la Cruz cuando vino Agatha Christie el famoso riñón con el templete que recoge el ángel mire la importancia del gran hotel Tau evidentemente era el centro de atención de todo aquel lugar y donde ella se puede alojar era el hotel que ya vivió en la anterior en una cuarta plaza bueno pero si es verdad lo que hay sin localizar el puerto de la cruz en esta quinta novela es poquito difícil hay que tener experiencia porque este era el puerto de la cruz de mi niñez ya había dejado de exportar frutos ya los pescadores habían ocupado de nuevo la bahía y claro si hay experiencia y conociste el puerto de la cruz de esta época es más fácil llegar a las conclusiones que yo indico pero bueno también es verdad que existe la fotografía los propios relatos de Agatha Christie el hombre del mar el retrato inacabado y la relación o relaciones que hacen otros autores y ya para terminar esta parte la misma una de las frases que aparece en la carta tal vez aquí en la isla podría tomarse un descanso y recapacitar sobre él y su futuro que es realmente lo que le sucede a Agatha Christie y ahora terminemos ya con la cuestión que habíamos planteado desde el diciembre Canarias ha influido en Agatha Christie no hay duda que su capacidad creadora y recreadora como revista ha influido mucho y notablemente porque miren las preguntas que planteo que supone que 29 años después de haber estado una sola vez en Canarias y en este caso en el puerto de la Cruz ella lo recordara tan vivamente ¿por qué lo recuerda? que surge que permanecía en Agatha Christie en su interior para volver a sacar el tema en su último libro pues este es el último libro que escribe también en este caso con el seudónimo de Mario de Schmacko pero es el último del libro la última novela que escribe aparte de la autobiografía que iniciará poco tiempo después pues miren aquí tenemos parte de la respuesta cuando Agatha Christie estuvo en el hotel de un metropor estuvo 5 o 6 días en el puerto de la Cruz y el resto de sus vacaciones o de su estancia lo hizo aquí en la espalda de Gran Canaria alojada en el hotel de un metropor recibe la atención del médico porque tanto su niña Rosalind como ella tiene un problema de garganta están afectados bueno pues el médico del hotel el doctor Bartolomea Polinario Macías indica que sí que sufre una ligera faligitis pero lo que usted sufre señora es una gran depresión y a partir de ahí un diálogo entre Agatha Christie y el doctor unas conversaciones terapéuticas que se pueden localizar en la señorita de la compañía en el hombre del mar en el retrato inestabado en la carga en su autobiografía podemos llegar a ello sin especial dificultad la pena que no se conserva ningún documento de ello porque cuando Agatha Christie viene en el año 1907 a Canarias pues fuera del círculo de lectores fuera del círculo literario de determinada zona de Inglaterra era una total desconocida no se sabía quién era Agatha Christie no era un personaje nada relevante la primera novela que se traduce de Agatha Christie al castellano en 1933 y también queda en el círculo literario de Barcelona pues la traduce en Diego lo que a mí me parece que es mucho más importante de que se cite en este o en aquel libro es el corfón de esta pequeña si hay escritora si hay Agatha Christie si hay doscientas y pico obras firmadas y escritas por ella es pues por su estancia en Canarias y por el tratamiento psicológico que tuvo con el doctor Apoyamalio familia amigos pues con esto yo te doy muchas gracias muchas gracias Javier no sé si alguien de los aquí presente quiere hacerle algún comentario alguna pregunta nada lo habéis comentado si yo tengo una pregunta porque claro en vez de ir a veces os he escuchado sobre aquel famoso episodio de mi amnesia que tuvo Agatha Christie y que tuvo además en Canarias fue el periodo de amnesia que tuvo aproximadamente una semana fue debido a su divorcio gracias a su divorcio con la con la Christie y pues en aquel entonces bueno perdón termina la pregunta tal vez fue antes de venir a mí porque vuelvo a insistir el divorcio era tan traumático tan humillante para la mujer porque encima la hija le decía papá no te quiere a ti te lo me quiere a mí lo que diríamos hoy día fue un bucle y si la pobre no sabía qué qué tomar hasta que afortunadamente por eso insisto si su estancia no hubiera sido en Canarias y no llega a tener estas conversaciones terapéuticas no leeríamos hoy y yo no podría hablar de Canarias en la obra de la página me pareció otra persona gracias señor señor pues nada había el ciclo que queríamos hacer este pequeño detalle que realmente es un ejemplar de cada una de las explicaciones que recogen los relatos anteriores y que bueno que tanto la tercera de la postura de la de la insisto que ya participar para las personas que lo han es un exitazo muchas gracias muchas gracias muchas gracias aplausos 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 chau 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 chau